Hola, soy Juan Carlos de la sección de fitness desde Carlona Albacete y vengo a presentaros la gama de productos Iron Jeep. Dentro de esta gama tenemos dos productos para trabajar todo el tren superior. Por un lado tenemos el Iron Jeep Plus, que tiene el agarre básico para hacer dominadas y trabajar un poco el bíceps. Y tenemos el Iron Team Extreme, con mucho mas posiciones de agarre, que nos servirá para si queremos tener un entrenamiento mas completo. Ahora os voy a enseñar la forma de la práctica y utilizar. Bien, pues ahora vamos a colocar el Iron Jeep. Para ello, desde el lado contrario de la puerta y haciendo un software, colocamos el Iron Jeep y lo ideal sería que estas piezas que vienen con el producto, las colocáramos un pequeño taladro para que eso se reparte mejor. pero hoy no es necesario para hacer esta expo. Y podemos ver como aquí, aguantarla perfectamente y podemos tener la seguridad. Ahora os voy a presentar un accesorio para nuestro Iron Jeep. El lado de straps que nos sirve para hacer automátiles. Para eso, colocamos estas dos agarraderas. Ya hemos visto como trabajar con todos los productos de la gama Iron Jeep. El Iron Jeep Plus, el Iron Jeep que nos sirve con mucho mas agarre y por último los Avetra para hacer abdominales. Os espero en el próximo video. Y ya sabéis, podéis comprarlo en nuestra tienda de Caldón en Aguacete o en decaldón.es. Muchas gracias. 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 Gracias.